Se escuchan bien cabrón los pasos Verga, verga, verga ¡Aaah! ¡Dios! ¡Noooo! El joven youtuber miguelo77 hizo una exploración urbana a la llamada casa de las gemelas Donde se aparece el fantasma de dos niñas que son simplemente aterradoras Y fueron captadas por los chicos de Pum Rock TV Ahora este joven youtuber va a pasar la noche en un sitio donde vive situaciones verdaderamente escalofriadas Buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran hoy? La verdad vengo un poco nervioso, vengo un poco asustado Me decidí hacer un reto, un reto bastante loco, bastante extremo Voy a acampar en unas casas abandonadas Se conoce como las casas gemelas El video más fregón de estas casas es el canal de Pum Rock TV Y en este lugar se le aparecieron unas niñas La neta vengo a comprobar A ver si es cierto que en este lugar asustan Pues sin más amigos, vengo nada más acompañado de una casa de acampar Por si hace mucho frío Mochila, chamarra, sudadera La poderosa gorra, mi cámara y una lámpara Traigo varias baterías Aquí como pueden ver traigo las poderosas lámparas Y una lámpara de repuesto para aguantar toda la noche Traigo además unos chocolates y cigarros No los puedo enseñar, ya saben, las políticas de YouTube Pero bueno, este es el video de las casas gemelas Allá dentro de las casas les voy a contar un poco más de la historia de este lugar Así que acompáñenme, deseenme suerte Nos estamos leyendo en los comentarios Mi nombre es Miguelo, mi canal Miguelo77 Allá andamos amigos Desenme suerte No manches, vean este graffiti Aquí dice muerte, sangre en el infierno Y aquí tenemos el pentagrama De hecho se ve como muy reciente y no sé si sea sangre No traigo una lámpara de esas de luz ultravioleta para saber Pero bueno, parece que la casa está vacía Yo creo que va a ser en este cuarto donde vamos a acampar Déjame pongo la cámara aquí Amigos, pues ahí está el lugar donde voy a pasar la noche Puse la casa de acampar Un poquito más adelante donde está el símbolo para respetar esto Respeto todas las creencias, ya saben Y pues vamos a ver si pasa algo extraño Yo creo que la voy a pegar un poquito a la pared Para que no me pegue tanto el frío en la noche Ahí está amigos Justo aquí es donde voy a pasar la noche Y pues vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver si es cierto Que en esta casa asustan No mames No mames No mames, aguanta ¿Me escucharon a mí? Aguanta, aguanta, aguanta A verga, no puedo abrir esto Verga No mames, escuché algo Me dolió una panza amigos Del susto Creo que me sugestioné Ahí en la grabación debe de estar No mames, ya me quiero volver a meter Ya no quiero recorrer la casa ahorita Me dio bien Creo que fue un aullido de perro Verga, se escuchó muy cabrón A la verga Me dolió la cabeza Mamá, no me asusté Creo que es el perro que está ladrando Chale ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a venir? A estos lugares Verga Me asusté muy cabrón Tengo un chico de miedo amigos No manches No he podido dormir La verga Lo dejo de escuchar ruidos No me asusté No te vayas a estar Necesito que estoy escuchando Como rasgona Cabrón Se escucharon bien cabrón Los pasos Verga, verga, verga Me asusté bien cabrón Verga Verga Cálmate, cálmate No te sugestiones Cálmate, cálmate Es el viento Es el viento Agüevo que es el viento Bueno amigos Me asusté cabrón Se están escuchando Bien cabrón Acá arriba Desde hace rato No he podido dormir Se escuchan Verga Verga Que nachicada Que nachicada Que nachicada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Chines! ¡Madre! ¡Corriendo! ¡Vámonos! ¡Corriendo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Dónde está la cámara! ¡Verdad! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A casa! ¡Cómo le llevo a la casa! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tú crees! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos a la chingada! ¡Verdad! 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 ¡No! ¡Qué puchilla! ¡Verdad! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, está todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! El joven del canal Panic World Cheibala hizo una exploración urbana en Ecatepec, Estado de México, que sin duda es una de las más perturbadoras que se han realizado. Vamos a verla. ¿Cómo están, amigos? Miren, son 2.22 de la mañana, entonces les voy a enseñar cómo se ve sobrevivir aquí. Vamos para acá, para que vean lo culero que está aquí, en esta zona. Esta zona se llama Halostock. Allá al fondo hay un chingo de lacras. Vamos. Hace unos pocos meses aquí vinieron a viajar a dos chicas. De hecho, uno de mis amigos fue el que la encontró. Se iba a ir a trabajar 5 de la mañana. Y tropezó prácticamente con el cadáver de una muchacha. Y a la otra muchacha la encontramos más adelante. Llegamos a un lugar vinculero, miren. No quiero que me vean. Vean. Vean este lugar. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Todo chido? ¿Cómo estás? Todo bien, que más me importa, ¿no? Vaya, estás. Todo bien. ¿Vas a sobres, carnal? Hermano ¿Qué pex? Ahí te topo Vamos a la verga Ahí está culero Vean para acá Luego esa gente que se queda ahí Le vale verga matarte Por un tostón O por una chela O lo que traigas en la bolsa O por tu celular No mames ¿Escucharon eso? La verga No mames Se escuchó como una voz Me meto por esta calle ¡Mierda! Creo que vi a alguien Me vienen siguiendo ¡Hijo de su puta madre! Aguantan Aguantan Ahí se quedó También le barren Los putos O sea Te pueden Te pueden castrar ¿No? Pero también no sabes No saben ¿Tú qué traes? Ahorita me Empezó a corretear Pero se regresó Igual por lo mismo Vean Este lugar está Está plagado De De asesinatos Vean esto A hierba Si yo me meto ahí Nunca voy a salir Vean esto Vean esto Vean este lugar Su puta madre No mames No mames No mames No mames No mames No mames En su casa A tal grado Que una de esas noches Registró Todo lo que le estaba sucediendo En su habitación Haciéndonos vivir momentos De verdadera tensión Y sumamente aterradores Vamos a ver lo que le sucedió Quiero que vean esto Porque Me está pasando Algo muy malo De la última vez Que fui a grabar Cuando encontré A una señora muerta Ahí Creo que algo Me siguió a mi casa Y no me dejan paz Escucho voces En las noches Tocan a la puerta Se escuchan Arañazos En las paredes Y ya no sé qué hacer Ya no puedo dormir Con la luz apagada Y Empezó A Escucharse otra vez Y se fue la luz Se apagó todo Y estoy seguro De que hay alguien Allá afuera Y ya no puedo más Por eso Empecé a grabar Porque ya no puedo más Ya no puedo dormir Estoy seguro De que alguien está aquí Hay algo Que me está siguiendo Todo el tiempo Todo el tiempo Por aquí se escuchó Ahorita Como Una voz Hace unos minutos Estaba aquí Ya no quiero ir más Para allá Ya no sé qué hacer Amigos En serio Estoy desesperado Incluso hasta pensé Que me estoy volviendo Loco Mi familia Está allá adentro Pero No les he dicho Nada Por lo mismo De que Piensen que me estoy Volviendo loco Porque escucho Voces En la noche Es tenebroso Todo esto Vean este lugar Es mi casa Y es muy diferente Cuando La ves de día Y Cuando la ves de noche Siento que alguien Me está abriendo Se los juro Que siento Que alguien Está detrás de mí Y Y No Esta huráz Real Tengo algo Siento que Añe Sin ¡Añe No, no, no. No, 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 no. ¡No! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.